¿Qué es lo que se está haciendo en la temporada? Los entrenamientos sean de primera, así que contentos y a la vez ya enfocados en el trabajo y en lo que se viene. Sirve en todo sentido, el grupo ya viene armado, más allá de algunas poquitas bajas o jugadores que puedan llegar, el grupo viene laburando ya de hace un tiempo, por lo menos el nuestro, así que en ese sentido estamos unidos y también sirve este momento para seguir afianzando, para seguir construyendo la confianza entre cada uno de nosotros. Y después de lo futbolístico, de lo físico, siempre la pretemporada es importante, decimos siempre que es la base antes de cada torneo y ahora es la vuelta a punto, la vuelta de las vacaciones para ponerse a punto y para seguir por el camino que comenzamos a transitar hace seis meses y tratar de terminarlo de la mejor manera. En particular, lo que respecta acá a nuestro equipo, a nuestro plantel, sería muy importante mantener la base. Creo que venimos haciendo un gran trabajo en el campeonato, entonces creo que sería importante mantener y siempre que se pueda sumar alguien para seguir construyendo, para seguir mejorando, para aportar desde su lugar a este plantel, bienvenido sea. Así que es importante que estemos trabajando con la mayoría de los que estábamos el semestre pasado y bueno, a seguir construyendo, como te decía antes, y a seguir mejorando, que siempre se puede, para todo lo que viene. Sí, estoy contento por lo que decís, por un momento personal lindo en el campeonato. Lógicamente que por la renovación también estoy donde quiero estar, en el club, como digo siempre, de mis amores y trato de transmitir ese cariño que tengo por el club, de transmitir laburo, responsabilidad, que es lo que yo hago. Entonces, trato de disfrutarlo también, la pretemporada, cada día de entrenamiento, para mí es muy importante. Así que esperemos que el grupo en general sea consciente de dónde estamos, de lo que venimos haciendo y que no aflojemos para terminar de la mejor manera.